Y nada, volvemos a esta carrera después de un parón de dos años por la desgracia de la pandemia, en esa XXVII edición, que es una oportunidad de volver a encontrarnos en el paraje de la zona de las Matildes, la Fuente del Sapo, toda esa zona minera especial que tenemos en la parte sur del campo de Cartagena, en la zona del Algar, bonita, entrañable, y espero que el día 27, a partir de las seis y media, con los chavales jóvenes y luego ya con los mayores y con los más veteranos, como estábamos hablando ahora de los superveteranos, de los máster, podamos disfrutar de esa carrera tan entrañable que ya tiene una edad considerable, incluso podríamos sumarle algún que otro año más de ese parón que hubo durante unos cinco años más o menos por el cambio de organización, pero bueno, siguen estando ahí al frente, apostando por el Algar, por ese entorno tan maravilloso que tienes por aquí, que tienes que cuidar tanto. Entonces retornamos, como dice el cartel, retornamos al Sapo, como un retorno al futuro que se esperaba y deseábamos encontrar de nuevo con ganas esa normalidad que todos añorábamos, pues aquí estamos. Una carrera que hasta ahora, deportivamente, ha sido una carrera con bastante, bastante nivel medio, una carrera muy seguida por la gente de cierto nivel deportivo, a nivel regional, pero también muy seguida por todos los corredores populares, por el cariño creo que en el que siempre se le ha tratado en el Algar. Desde la Junta nos sentimos muy orgullosos de esta carrera, del trabajo que hay detrás, de ese apoyo del propio pueblo a su carrera. Gracias a la Concejalía de Deportes, el evento, este gran evento que se desarrolla en nuestro pueblo, pues es posible al trabajo de todos los organizadores voluntarios y sobre todo de la Concejalía de Deportes, del Ayuntamiento de Cartagena. Pues estamos aquí apoyando y colaborando en lo que sea para fomentar el deporte, como siempre hemos dicho en nuestro pueblo, y qué mejor manera de apoyar la carrera mítica de la Fuente del Sapo. Otro año estamos aquí haciendo todo lo que sea posible para que esta carrera nunca pierda su esencia y estar, pues como siempre, apoyando el deporte a tope en nuestro pueblo. Al final yo el consejo que siempre le doy a todos los corredores que hacen el Sapo es que intenten regular lo máximo posible, dado que al principio es una carrera que tiende a hacerte correr realmente rápido, pero después el circuito te va poniendo cada vez más en tu sitio y sí que es verdad que hay ahí un par de zonas, digamos, un poco más exigentes y donde los corredores tienen que guardar un poco de fuerza. Van a ser este año 600 corredores en la prueba absoluta y 200 en la prueba de niños. ¡Gracias!